20 mejores luchadores que aún no están en WWE ni AEW Si llegamos aquí en tus likes, habrá una lista de 20 mejores luchadores que no tienen WWE ni AEW Antes de comenzar, te aclaro que la numeración no tiene ningún orden específico. Para este listado, se tomó en cuenta que los luchadores pudieran encajar en WWE, AEW u ambas. De ahí su habilidad luchística, físico, carisma, micrófono, experiencia y por supuesto reconocimiento o popularidad Determinaron su entrada en esta lista de grandes luchadores y performers de la actualidad Convirtiendo a estos luchadores en estrellas con altas probabilidades de ser contratados dentro de algún futuro Mi nombre es Marty y ya vamos a comenzar Siendo entrenado por su tío Rikishi, el actual campeón mundial de MLW, Jacob Fatou Tiene una gran habilidad dentro del ring, además de un físico que lo hace lucir una especie de un maga moderno Con un brillante futuro por delante Figurando como un gran elemento que aún no está en las filas de WWE ni AEW Aunque hace apenas un tiempo que su popularidad incrementó Lo cierto es que el fantasma cuenta con más de 15 años de experiencia dentro del negocio Con una gran técnica y personalidad No por nada, es una estrella con gran presencia en el Japón y actual miembro del Bullet Club Anteriormente conocido como Magnus en TNA, Nick Aldis se ha mantenido como una gran estrella fuera de las grandes compañías Contando con un gran físico, un estilo de lucha mucho más clásico y una buena habilidad en el micrófono Cualidades por las que está continuando su segundo reinado de campeón mundial de la NWA que ya ha rebasado los 800 días El toro blanco Rush es el actual campeón mundial de Ring of Honor Siendo considerado uno de los luchadores mexicanos más importantes en los últimos años Con gran carisma e imponente físico Pudiendo atraer buen público mexicano tanto a AEW como al WWE El ex campeón de ninjapan Switchblade J White es una de las estrellas más completas en esta lista Al tener una excelente calidad luchística y ser un heel natural Su evolución de Young Lion a Switchblade lo ha llevado al punto de ser uno de los grandes heels del negocio en la actualidad The Arrow Assassin es otro luchador de alto calibre que hasta la fecha se ha mantenido como un gran exponente de altos vuelos Librando míticos combates en el circuito independiente y en New Japan Con un gran carisma y habilidad dentro del ring Hiroshi Tanahashi es una superestrella nippona que bien podría triunfar en Norteamérica A mi parecer sobre todo en AEW Uno de los mejores tag teams que se han mantenido fuera de las grandes compañías son Mark y Jay Briscoe Ambos son estrellas pilares de Ring of Honor con múltiples campeonatos y logros dentro de la compañía Una dupla de calidad que sigue fuera tanto de Vince como de Tony Khan Cuando nos referimos a calidad luchística Ahora mismo el hijo del vikingo y la de Dokit son dos de las estrellas más prometedoras de la caravana estelar Incluso Oli Dressling deseó replicar su épico enfrentamiento Aclaro que grupé a ambos en un mismo número porque siento que se encuentran en un nivel muy muy parejo Y no pude elegir solo uno Técnica, vuelos y carisma son las principales cualidades por las que Flip Gordon, actual estrella de Ring of Honor, se encuentra en esta lista Hablando de Ring of Honor, Bandido es otro exponente de la lucha mexicana que gracias a su gran calidad dentro del cuadrilátero Ha ganado mucha popularidad y reconocimiento a nivel internacional Número 12 Chris Bay Con solo 24 años de edad, el ex campeón de la división X de Impact Wrestling Es parte de esta lista por su talento dentro del ring y su innegable personalidad Sin duda posee un futuro prometedor en la industria El otro proclamado más grande luchador de la primera generación y ex campeón doble de Ring of Honor, Shane Lee Chow, no puede faltar en esta lista Es de los competidores más completos, no solo de Ring of Honor, sino a nivel mundial Y con 35 años de edad, está en el punto exacto para ser fichado por WWE o en dado caso AEW Mirando solamente su ámbito profesional, Marty Skrull es un buen luchador y performer con gran carisma hasta la fecha Solo el tiempo nos dirá que pasará con el británico villano que recién ha salido de Ring of Honor Después de su controversia con el movimiento Speak Out Al ser blanco de múltiples rumores, parece que hasta el momento es de los menos afectados A comparación de otros nombres señalados por el mismo movimiento Quizá las cosas no se hayan dado como lo deseó Pero eso no quita que All Eagle y Time Page sean una estrella muy sólida con micro decente y buena habilidad luchística Sobre todo cuando se trata de tag teams Desde las primeras veces que vi a Willie Mack en lucha underground Su estilo de lucha y carisma captaron bastante mi atención El tiempo pasa y Willie Mack sigue siendo un buen face Que tarde o temprano veremos en las grandes compañías Tras su salida de WWE, Easy 3 no perdió mucho tiempo para comenzar a controlar su narrativa Apareciendo en Impact y posteriormente en Ring of Honor Y alguna vez campeón mundial de TNA, tiene que ser uno de los nombres próximos a contratar de AEW Pues solo basta con darle al micrófono para que deje ver su gran valor como superestrella Al ser una de las estrellas de mayor renombre en Japón y actual campeón doble de Japón Kotei Bushi se postula en esta lista como un luchador muy completo de talla internacional Incluso WWE intentó contratarlo sin éxito Y no sería sorpresa alguna verlo en el futuro con su amigo Kenny Omega en AEW Alguna vez conocido como Matanza Cueto Jeff Cobb actualmente está bajo contrato con New Japan Pro Wrestling Manteniendo su sana distancia de WWE y AEW Aunque ya hizo una breve colaboración con la empresa Tony Khan Jeff Cobb cuenta con gran escenal, talento y físico Para ser una de las principales caras del negocio en televisión internacional Por último tenemos a Dabd Duncastle Que recientemente ha decidido no renomar con Ring of Honor Apodado el Freddie Mercury Wrestling Este hombre tiene una técnica decente Y posee un gran carisma como Face de media cartelera Te recuerdo que si llegamos aquí en tus likes Habrá una lista de 20 mejores luchadoras Que aún no están ni en WWE ni en AEW Llegamos al final de este listado Si te interesa abajo dejaré un comentario con otras estrellas Que consideré para estar en este video Pero debido a que no encajaban del todo con Vince y Tony Khan O porque fueron señalados fuertemente por movimientos pick out Quedaron fuera de la lista Pero dime tú en comentarios ¿Quiénes son tus mejores luchadores? ¿A quién agregarías o quitarías? No olvides darle like Suscribirte al canal Y activar la campanita para no perderte de nada de Luchalandia Mi nombre es Marty Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós